Aquí echando una sandillita Yo soy medio tarú Para comerme la sandilla Me gusta comerme Qué hace el más El puro corazón Eres nomás Y sin semillas No, no es que extrañe Tanto el sol De tu mirada Ni es que me falte El tierno roce De tu piel Sencillamente Es que me canso De hacer nada Entonces No, no es que extrañe Tanto el sol De tu mirada Ni es que me falte El tierno roce De tu piel Sencillamente Es que me canso De hacer nada Entonces Ay, dile Que con él lo encierran Solamente Pa' pensar Que soy yo Dile Que no me has olvidado Vamos a darle a la chamba La primera Del fin de semana Rally Norte Carolina Ánimo Tiene la chamba Tiene la chamba